Muy buenas tardes a todos ustedes, de parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, del Instituto de Investigaciones y Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Les agradecemos su presencia en este panel. Quiero dejar la palabra en voz del presidente, del maestro Guillermo Alcaraz Cruz, el presidente del Instituto Electoral, quien hará la conducción de este panel. Muchas gracias, buenas tardes. Hola a todos y todas, y no me moveré mucho para no hacer los ajustes aquí, cuando menos no los que tengan que ver con nuestra posición física. Quiero agradecerles a todos y a todas la oportunidad que tienen de acompañarnos en este panel que se denomina Participación Ciudadana y Gobernanza Democrática, Paradigmas, Mitos y Realidades en México. Tenemos una labor compleja en esta presentación, ya que acabamos de ser testigos de la exposición que hace el doctor Luis Aguilar Villanueva, y eso nos obliga a tener una excelente participación a ellos, básicamente. Yo solamente estaré dando los turnos. Y quisiera abrir precisamente con palabras del propio doctor, quien plantea que la gobernanza democrática solo se puede lograr a través de procesos mediante los cuales los gobiernos, las organizaciones económicos sociales y la ciudadanía interactúan para definir y acordar la visión, los objetivos y el presente y el futuro de la convivencia social. Así como las formas de organización, movilización de recursos, agendas de actividades para diseñar futuros y cumplir objetivos. Me parece que Jalisco ha dado muestras de caminar sobre esta ruta, de haber formado un plan de participación en la que coincidamos todos los sectores representados socialmente. Tenemos esta reciente reforma en la que nos dimos 13 mecanismos de participación social. A nosotros nos ha correspondido hacer frente a ellos, organizarlos, involucrar a la ciudadanía, y me parece que en los primeros ejercicios hemos salido venturosos de ellos. Y me parece que esa es la tónica sobre la que tendríamos que continuar en esta sociedad. Sin embargo, me parece que quienes al final tendrán que exponer en este foro y platicar sobre ello son quienes nos acompañan en este mismo panel. Me permito presentarlos. Roberto Arias de la Mora, es licenciado en administración pública por la Universidad de Guadalajara, es maestro en políticas públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y doctor en ciencias económicas administrativas de la Universidad de Guadalajara. Es profesor investigador en el Colegio de Jalisco, actualmente se desempeña como secretario general del Colegio de Jalisco, cuenta con 19 años de experiencia en el sector público y se ha desempeñado en los tres órdenes de gobierno. Ha hecho trabajos de investigación sobre la democracia y la participación ciudadana, de los cuales tienen varias publicaciones. La más reciente es Gobernanza Metropolitana y Federalismo en México, publicada en 2017. Igualmente nos acompaña David Pérez Rufo, David Pérez Rufo C. Torres. Él estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Valle de Temajac, la especialidad en Gestión y Liderazgo Universitario por la Organización Universitaria Interamericana, OUI, y el Diplomado de Administración de Desarrollo Institucional y Procuración de Fondos por el Centro de la Filantropía de la Universidad de Indiana. Ha impartido más de 100 cursos y seminarios sobre la procuración de fondos, voluntariado y desarrollo institucional para organismos no gubernamentales, nacionales como internacionales. Ha participado activamente en organismos de la sociedad civil del Estado de Jalisco. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno del Sistema DIF de Jalisco. Desde 2007 es director general de Corporativa de Fundaciones AC, Fundación Comunitaria, que busca elevar las condiciones comunitarias hacia la participación social para el desarrollo. Finalmente al consejero Moisés Pérez Vega, licenciado en Estudios Políticos y de Gobierno por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM y doctor en Ciencia Política por Flaxo México. Parte de su vida profesional la ha desarrollado en el ámbito electoral, ocupando varios cargos en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. También se ha desempeñado como investigador y docente a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades. Fue ganador del octavo Certamen Nacional de Fiscalización y Rendición de Cuentas, organizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación. Actualmente se desempeña como consejero electoral en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bueno, pues no me resta más que agradecer a todos y a todas que nos acompañan, por supuesto a quienes me acompañan en este panel y concederles el uso de la voz. Ustedes me dirán quien desea iniciar. ¿Está por ahí una presentación? Muchas gracias. ¿Es necesario el micrófono? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Yo creo que también me ven bien. Voy a parar acá para que ustedes puedan ver esta presentación. Bueno, cuando hablamos de la participación de la sociedad en las políticas públicas, para nosotros es importante definir que hay también dentro de este marco lo que llamamos la sociedad civil organizada, es decir, a través de institucionalización de la iniciativa ciudadana en organizaciones legalmente constituidos o a través de movimientos sociales. Este espacio que es lo que está en el ámbito del deber del Estado, del Estado gobierno, para proveer a sus ciudadanos de una educación, de derecho a la vivienda, de seguridad y de todos esos ámbitos que no son inerentes y comunes. Están en este ámbito de lo público. El eje rector de esto, el eje sobre el cual se construye es la comunidad. Si los funcionarios públicos, ya vamos hablando de sectores, el sector gobierno hoy día no confía en el sector empresarial y tampoco confía en las organizaciones de la sociedad civil, pues alegremente en los sectores empresariales tampoco confía en el gobierno y en las organizaciones de la sociedad civil. Y para no dejar, las organizaciones de la sociedad civil también desconfiamos de los otros ámbitos. Y entonces es una gestión de desconfianza en donde a este país le ha costado una cantidad de recursos impresionantes la gestión de la desconfianza. Desde el trámite más sencillo, en donde uno tiene que demostrar al funcionario público que eres quien eres hasta para pagar un impuesto. Tráeme el acta de nacimiento, el credencial de lector y las tres copias. ¿Por qué? Porque desconfías, se desconfía que tú eres quien eres. Entonces hay que demostrarlo. Hasta lo más elevado de la gestión. Esta es una encuesta que hizo Cívicos, que es una organización mundial que mide la madurez del medio ambiente en donde se desenvuelven las organizaciones de la sociedad civil y hacer estudios comparativos entre países. En este estudio de 2010, Cívicos encuesta a las organizaciones y les pregunta en dónde tienen más incidencia. Y aquí podrán ver donde las organizaciones dicen, bueno, pues en una incidencia limitada es en el apoyo de los pobres. Es que aquí estamos en el aula. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. 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 Tenemos enérgamos enfrascado institucionalmente en regular demasiado el proceso electoral en un colectivo, pues hicimos básicamente un sostenimiento de interacción estratégica. El problema no radica en si está institucionalizado o no, y la institucionalización no garantiza la permanencia. el sostenimiento de la interacción estratégica supone fundamentalmente capacidades de todos los actores profesionalización de los actores ¿ya claro? aquí les dijimos al gobierno del estado que ya tienes todos los instrumentos legales para coordinarte ¿por qué no te coordinas? y todas las mañas y todas las estrategias del poder político que no se quiere compartir para retrasar el proceso de coordinación les fijamos en ese sentido les fijamos a los gobernantes la agenda ya no nos preguntaron si estábamos o no de acuerdo no, les dijimos aquí está ahí y lo hicimos desde nuestras capacidades como ciudadanos como académicos y articulamos una acción por eso digo tuvimos que remontar la grilla que se traía entre el gobernador y los presidentes municipales competencia política para corregir fraternalmente y aquí no es que vaya a meter a la iglesia vives de la madre ¿va? a Mateo analice la referencia bíblica desde la perspectiva sociológica ¿y qué te dice? cuando cuando veas a un hermano pecar primero llámale la acción de lo privado si no te pela pues pues invitamos dos ¿no? y pues ya entre dos si no te pela pues agarras a toda la comunidad y le ¿no? le corriges ¿qué es eso? transparencia transparentar las cosas y las decisiones eso es lo que hicimos ahora por eso es que no pudieran hacerse para otro lado con todo y que nos cruzó en el proceso un proceso electoral en donde la competencia política es todavía más y trazamos incluso las líneas para lo que significaba el primer director precisamente para incidir sobre el proceso de implementación y nos comprometemos a hacer extensivo el señalamiento a quienes hacen las leyes y que además nos comprometen de esta manera ¿no? el gobierno abierto es más un concepto de un mecanismo de participación como bien lo señala y bueno ahí está claro el proceso para la gobernanza parte de las crisis tratando de darle confianza a la ciudadanía a partir de la institucionalización y moderada de todo ¿no? ahí está me queda muy claro la exposición y agradecemos por supuesto la futbolidad con la que se llevó a cabo por favor amigo Moisés vámonos no, no, no hay que mejorar lo que se deba de mejorar ¿no? bueno primero también me voy a parar para también como profesor me gusta tener más interacción bueno primero agradecer a nuestros invitados a don David Pérez Rulfo al doctor Roberto Arias y por supuesto también al presidente para tener este panel el panel tiene el objetivo precisamente como ya se acaba de discutir varias cuestiones que tienen que ver con la participación ciudadana de cómo mejorarla de cómo ampliarla de cómo hacerla más efectiva pero pues esto no es una tarea fácil implica diferentes hay que tener en cuenta que este informe que se presenta fue elaborado por el Instituto Federal Electoral esto significa que fue anterior a 2014 en que se dio la reforma algunas cifras quizás ya han cambiado y una que percibo con claridad es la participación de las mujeres recordemos que ahora con las reglas de paridad tenemos 200 mujeres más candidatas que hombres ese va a ser el escenario político electoral para Jalisco en esta próxima elección y aunque pareciera que fui un tanto rígido con los tiempos no es así recuerden que teníamos una participación más lo que nos dio la oportunidad de extender la participación de cada uno de ustedes hasta por 15 minutos en promedio y bueno quisiera disculparme si al final tuve que pedirles que terminaran su participación son las reglas que atienden al tiempo pero en virtud de que Pablo Enrique Yañez también invitado no tuvo la oportunidad de acompañarnos por un tema que se le presentó en términos apremiantes nos da la posibilidad de otorgar un tiempo extraordinario para cada uno por si quisieran formular alguna reflexión última también también tenemos el espacio suficiente para este diálogo entre ustedes invitados y por supuesto los panelistas entonces queda el micrófono para su disposición me parece que podemos comenzar de este lado retomando algunos elementos de mis colegas que por cierto celebro la oportunidad presidente de que me haya sentado contra ellos la verdad es que me ha sido un rato porque no 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 Gracias por ver el video.